Ahora el supermercado va hacia vos. Comprá online en todoatucasa.com.ar y recibí tus productos en menos de 24 horas. Bueno, primero el dolor por la muerte de tres personas. La verdad que en eso no me quedo sin palabras porque es tan luctuoso el hecho que es muy difícil de decir algo. Después, nosotros como institución fuimos requeridos por la justicia. Hay un expediente que data del año 2009, 2010, por ahí. Fue todo entregado a la justicia. Ahí están todas las actuaciones que ha hecho el municipio. Digamos, en este momento no está en nuestro poder, sino está en poder de la justicia, que dictaminará ahí todas las acciones que se han hecho. Por otro, el reconocimiento, aunque sea un hecho tan feo, el reconocimiento a toda la gente que trabajó ahí de cómo funcionaron los sistemas de emergencia de la ciudad, los sistemas de rescate, el grupo USER, todo lo que hubo que hacer. Y bueno, queda para la justicia y para nosotros también, bueno, ver todas las actuaciones y dictaminarlas. En este momento se está haciendo un trabajo de seguimiento sobre porque en Villa Winira había tres lugares, digamos, el hotel de Pioneros, el de Bustillos, y después la parte de las cabañas, o como querramos llamarles, de los departamentos. Ahí se está haciendo un trabajo que se les ha pedido para dictaminar la seguridad de lo que quedó, porque obviamente deben querer usarlo. Bueno, ahí estamos en ese proceso, harán las presentaciones pertinentes, y bueno, ahí decidiremos. Pero bueno, este es un proceso que va a durar un tiempo, que está en manos de la justicia, y a eso nos vamos a remitir. ¿Está cerrado Pioneros? Bustillos sí, Bustillos va a permanecer cerrado porque está también, lo mismo que está diciendo, está en manos de la justicia, hasta que no termine algo no va a pasar nada. Bustillos, Pioneros en principio, si todo está bien, podría abrirse, veremos cómo sale. Yo creo que va a salir bien porque son zonas geológicas, pero bueno, no voy a adelantar algo que ingenieramente no lo sé.